Al menos 44 personas han muerto en una estampida humana en el norte de Israel durante la celebración de la tradicional festividad del Akba Omer, con decenas de miles de judíos, el evento más concurrido en el país desde el inicio de la pandemia. La avalancha, que también causó en torno a 150 heridos, tuvo lugar la madrugada del viernes, mientras judíos ultraortodoxos celebraban esta popular fiesta religiosa con cánticos, bailes y hogueras en el Monte Merón de Galilea, uno de los incidentes más trágicos en la historia reciente de Israel. Durante la noche, los servicios de emergencia desplazaron con ambulancias o helicópteros a los afectados, a hospitales del norte y centro de Israel, con apoyo añadido de cuerpos policiales y ejército. Una primera investigación preliminar determinó que el accidente se produjo a raíz de una estampida humana que aplastó a parte de los asistentes entre la multitud, pero se desconoce aún la causa exacta del incidente. Podría haber sido causada a raíz del derrumbe de una tribuna de un concierto y a la gran aglomeración de gente en el área. La festividad del Agba Omer estaba transcurriendo este año sin grandes restricciones, después de que Israel haya vuelto a una normalidad casi completa tras una rápida vacunación contra el coronavirus.